Si tú quieres ser de aquí, solo tienes que decir Papa Trufi 7, lo mejor de la diecis... Y con cariño a la fraternidad, transporte dieciséis de julio Trufi 7, con fe y devoción a la Virgen del Carmen Gestión con padres de corazón Señores, Freddy y Rosemary William y Bernarda Luis y Sofía Fidel y Felipa Luis y Beatriz Mario y Ordo Francisco y Eva Reinaldo e Isabel Serapio y Angélica José y Julia Felipe y María Ubaldo y Felipe Adelante, Grupo Tigres Y Grupo Intocables 27, Luis Papá Diga lo que digan Y qué, y qué Arrancó mi motor Comienza mi vida A un nuevo destino Tengo que llegar Arrancó mi motor Comienza mi vida A un nuevo destino Tengo que llegar Brindemos amigos Amarillo y verde de mi corazón Amarillo y verde de mi corazón Brindemos amigos por mis colores Amarillo y verde de mi corazón Si tú quieres ser de aquí Solo tienes que decir Papá Truco y siete Lo mejor de la dieciséis Si tú quieres ser de aquí Solo tienes que decir Papá Truco y siete Lo mejor de la dieciséis Y por los caminos de la vida Busco un nuevo destino Y con cariño Para la gestión de 2011 Compadres de corazón Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila Arrancó mi motor, comienza mi vida A un nuevo destino tengo que llegar Arrancó mi motor, comienza mi vida A un nuevo destino tengo que llegar Brindemos amigos por mis colores Amarillo y verde de mi corazón Brindemos amigos por mis colores Amarillo y verde de mi corazón Si tú quieres ser de aquí Solo tienes que decir Papa Tupi 7, lo mejor de la 16 Si tú quieres ser de aquí Solo tienes que decir Papa Tupi 7, lo mejor de la 16 Tupi 7, no hay más Adelante Grupo Tigre Y tu casa, lo he hecho morano Tupi 7, tu papá Si tú quieres ser de aquí Solo tienes que decir Papa Tupi 7, lo mejor de la 16 Dice, si tú quieres ser de aquí Solo tienes que decir Papa Tupi 7, lo mejor de la 16 No, no hay más Pero no hay más Pero no hay más Pero no hay más Pero no hay más Tupi 7, lo mejor de la 16 Gracias.